Amigos de La Tijera Lucha Libre, buenísimo Kid Laberinto, lo comentaba con tus compañeros, creo que el resultado es lo de menos, el resultado era ese precisamente, el ayudar, el apoyar a la One Monster. Sí, mira, claro, como bien saben, el resultado no importa, el único resultado que cuenta es de que la gente sale feliz, nerviosa de subir con grandes estrellas, la verdad, histeria con una trayectoria larga, hijos de histeria, que va picando piedras, los Rhinos, una facción de moda que no puede perder de vista, sobre todo, y sí, mira, sobre todo el apoyo de Monster, con el alma rota, pero feliz de apoyar y poner un granito de arena. Sobre todo porque siempre con contacto con Monster, al final ha sido un hombre que te ha apoyado, y pues precisamente por eso está el sentimiento, por subirse de esta manera al padelátero. Sí, claro, o sea, entregarlos de aquí, pues se lo paga. Fantástico para Monster, puede ser. Perfecto, te dejamos, y como siempre, muchísimas gracias.